Para finales de este mes de enero estaba programado la finalización de la obra del Parque Quintana Roo, pero esta no se concluyó, por lo que el ayuntamiento podría sancionar a las empresas Magno de Soria y Giaxa por incumplimiento de contrato en los términos de tiempo de ejecución de obra, informó Josef Achach Carrillo, director de obras públicas del ayuntamiento. Los que están involucrados en el Parque Quintana Roo, que son dos empresas, que es Magno de Soria y Giaxa, al firmar sus contratos realmente eran para el 2009, solo que la dirección de obras públicas, en pláticas anteriores con ellos, tratamos de acortar esos calendarios de obra para que esos parques fueran entregados en el 2008, por las expectativas que queríamos cumplir con la ciudadanía. Al no lograrse esto, pues ahorita nos estamos apegando a lo que es el calendario de esos contratos, aunque algunos de ellos ya están al límite, y ahorita casualmente las constructoras que están involucradas en este parque, pues ya debemos reunirnos para que ellos expliquen los motivos de cuál fue su atraso. O sea, el municipio ha cumplido con los pagos correspondientes, ha estado pendiente de ellos. Los contratos, hay unas cláusulas donde al final de estos términos de los mismos, empiezan llamadas de atención y después empezarían ya los económicos, las sanciones económicas, que es en base a lo que es los parámetros de obra pública. Las empresas deben terminar en el mes de enero, ya estamos digamos que al límite, lo mencioné con anterioridad, ahorita las empresas, tenemos reuniones la próxima semana, donde ellos explicarán el motivo en caso de que haya un atraso, cuál fue, y ya reajustaremos. Las dos empresas tienen sus calendarios para este mes de enero, ya posteriormente a estas fechas ya empezarán ya las sanciones. En otro tema, comentó que después de cuatro años de permanecer inerte la obra del cableado subterráneo de la avenida Rafael Emelgar y del primer cuadro de la ciudad, ya se reactivó por parte de la CFE. Reactivar todo lo que se dejó de hacer en cuatro años, si no tengo mal uso de razón, o sea, se empezaron a subsanar conceptos que se dejaron de hacer en esta obra, ya tenemos, digamos, que al 100% estos conceptos que CFE pedía al municipio para que pudiera entrar, ahorita CFE está en una licitación que debe estar concluyendo en el mes de febrero, pero CFE ahorita está adelantando, yo creo, o está haciendo sus preliminares, donde están checando sus ductos, están viendo si están en buenas condiciones, ya creo que ya empezaron con los trabajos de desmantelamiento de algunos postes, o retiro de los mismos, es un compromiso que ha hecho CFE con esta administración, con el presidente municipal, el señor Juan Carlos González, y queremos o esperamos que ambas partes cumplan, o sea, nosotros vamos a cumplir y CFE, no lo dudo, porque es una institución grande y fuerte. Con imágenes de Adrame Tancur, reportó David Batún, Notivisión, Canal 10. Adrame Tancur.